...más relevante, su citada de la provincia. Coronel, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días con todos los señores miembros de los medios de comunicación. Y por su intermedio, un cordial saludo a todos los señores. En este rato vamos a rendir cuentas de lo actuado en cuanto a la labor policial en el periodo que comprende del 19 al 25 de septiembre del año 2022. En lo que tiene que ver con el subsistema preventivo, tenemos realizados 92 operativos Sibne Móvil, 3 operativos conjuntos con fuerzas armadas y 6 operativos con autoridad competente. Tenemos 26 personas detenidas por diversas causas, entre ellas 4 detenidos por violencia intrafamiliar, 4 por boletas de apremio, 5 detenidos por boletas de rebeldía, 4 por agresiones físicas, 1 detenido por delito de receptación, 4 detenidos por producir en estado de embriaguez, 3 detenidos por delito de robo, 1 detenido por tenencia ilegal de sustancias sujetas a fiscalización, con una cantidad de 34.2 gramos de marihuana. En lo que tiene que ver con el servicio de migración, tenemos 14 partidos realizados y la revisión de personas extranjeras en un numérico de 16. En otros resultados de la operatividad policial en este periodo de tiempo establecido, tenemos un terminal móvil ingresado para investigaciones, una motocicleta retenida, un vehículo retenido con producto forestal. De esta retención se obtuvieron 28,91 metros cúbicos de madera, 4 especies de vidas silvestres rescatadas, 22 notificaciones de medidas de protección y 13 entregas de boletas de auxilio. En lo que tiene que ver a la policía comunitaria y su portafolio de servicios, tenemos la activación de 49 botones de seguridad, 40 contactos ciudadanos, 221 visitas a locales comerciales y 5 actividades de traslado de valores. En cuanto a eventos que han sido de connotación en los últimos días, tenemos los siguientes. La Policía Nacional, a través del subcircuito Puyo Sur 2, el día viernes 23 de septiembre del año 2020 y 2, a las 13 horas avanzan hasta las calles Amazonas y Sor Susana Eucaristía, donde se realiza la aprehensión del ciudadano Diego D., de 31 años de edad, por presunto delito de robo a domicilio. El ciudadano, en mención, al momento de su aprehensión, tenía en su poder un parlante mediano de color negro y una radio, los mismos que fueron identificados por la víctima del mismo y fue puesto a otra en su autoridad competente. Asimismo, el día sábado 24 de septiembre, a las 21 horas 15, en las calles 9 de octubre y Lucinda Ortega, el personal policial del subcircuito Puyo Sur 2, avanza hasta las calles antes citadas para verificar un posible robo a un local comercial y en el lugar toma contacto con el encargado del local, el mismo que supo manifestar que minutos antes había ingresado un ciudadano con acento venezolano a su local, quien procede a acercarse hasta él, exigiéndole la entrega al canguro donde tenía el dinero, para posterior sacar presuntamente un arma de fuego y realizar una detonación. Por lo que el hoy víctima del delito entrega al canguro con aproximadamente la suma de 1.500 dólares americanos y luego los asaltantes huyen del lugar en una moto color negra que le esperaba en la parte externa del local. De manera inmediata, se realizaron varios operativos simultáneos para tratar de darles localización y captura sin obtener resultados favorables y al momento se encuentran analizando las investigaciones del caso para tratar de dar con el paradero de estos antisociales. ¿Se acuerdan al momento del caso? Al momento están trabajando las actividades investigativas y esperamos resultados en los próximos momentos. De igual manera, el día domingo 25 de septiembre a las 0.05 horas en el kilómetro 23 de la vía Alcantón-Arajuno, Barrio La Libertad, se realiza la aprehensión del ciudadano Darwin N. de 22 años de edad. Por el delito de lesiones con arma blanca, mismo que por versiones del señor Galo T. manifiesta que lo hayan prendido con un cuchillo en la mano, empezó a agredir al hermano de nombres Clever T. en varias partes del cuerpo, quedando este herido acostado en la vía. Ambos fueron trasladados hacia el hospital Puyo para sus respectivas colaboraciones médicas. Esta novedad también tiene conocimiento el señor fiscal de turno para los trámites pertinentes de ley. Esto en cuanto tiene que ver con la parte de la actividad de la ley preventiva y otras de la solución a pastaza. A continuación va a tomar la palabra el señor compañero con otras novedades referente a su actividad específica. A continuación, el señor capitán de policía, la productividad de la policía judicial. Buenos días a toda la ciudadanía de esta ciudad y de la provincia. Efectivamente, la policía judicial, en lo que se refiere a productividad semanal, ha realizado varios operativos, entre ellos, un interinstitucional con un resultado positivo por el presunto delito de receptación. Esto se desarrolló el día viernes 23, conjuntamente con la intendencia de policía, en donde en un local del centro de la ciudad se pudo verificar varios artefactos tecnológicos encontrando un celular que se encontraba reportado como robado. De igual forma, el día de hoy, tras una alerta de la ciudadanía, se procedió a la aprehensión de un ciudadano de 20 años quien ingresó a un domicilio y al ser sorprendido por los propietarios, inmediatamente sale en precipitada carrera, logrando que por medio de las gestiones investigativas se lo pudo localizar a varios metros del domicilio y fue aprendido. En su poder se encontró un arma blanca. El mismo ciudadano se encuentra a este momento a órdenes de la autoridad competente para ventilar su situación legal. Referente a los operativos de receptación, como los mencioné, es claro evidenciar y también prevenir a las personas de evitar comprar este tipo de accesorios, ya que en su mayoría, como ustedes ven, se encuentran reportados y una persona que adquiere este tipo de accesorios puede meterse en una situación legal por el presunto delito de receptación. Capitán, en relación a una persona que fue encontrada tirada en la vía en el sector del Triunfo, en la vía Arafuno, con heridas de arma corto pulsante que está bastante grave y ha sido referida a la ciudad de Quito, con heridas muy graves. Bueno, semana a semana se viene pidiendo la colaboración de la ciudadanía. Hay muchos eventos que quedan en la anunidad, ya que efectivamente, como dijo mi coronel, se está trabajando, pero sí necesitamos la colaboración de la ciudadanía, ya que estos quedan en anonimato muchas denuncias que no son receptadas o la gente no colabora con su testimonio, entonces queda ahí la investigación. Pero en referente a este caso se está haciendo lo que es el barrido electrónico del sector, a ver, verificando cámaras y trabajando a lo que es dentro de la delegación fiscal, que como institución nos encamina a eso, a investigar, pero a veces sí lo que requerimos es también la colaboración de la ciudadanía. Si no hay cámaras de seguridad partiendo que es una vía de segundo orden, la red secundaria que está hacia un cantón en el sector rural. Bueno, dentro de las gestiones investigativas no solo tenemos el barrido electrónico, también tenemos lo que es el manejo de fuentes humanas. En eso es lo que se hace en las entrevistas a todas las personas que de alguna u otra manera nos pueden colaborar para poder resolver este tipo de casos. Pero lo que queda claro y se les pide semana a semana por medio de los medios de comunicación es que la ciudadanía nos colabore con las denuncias inmediatamente para que puedan ser estos casos resueltos. ¿Por qué valor se viene de este caso? Porque son heridas bastante fuertes son más de ocho puñaladas y la persona está a punto de morir. Bueno, en primera instancia se estimaba como hipótesis de que era una leña cargera más no direccionada a un delito. Es por eso que se está trabajando con las autoridades competentes de este caso de la Fiscalía para poder en sí resolver el caso y ser para dónde fue direccionada. Podríamos. A continuación la señora Cipollín de Policía Rodríguez Báez el federal va a traer a la Casa de la Comisera de Ciudad y el Estado por Tránsito durante la cita. Muy buenos días reciba un cordial saludo de parte de la Jefatura de Tránsito quiero empezar a agradecer a los medios de comunicación que se dan cita para poder nosotros transmitir a la ciudadanía todo el trabajo que se viene realizando como tránsito aquí en la provincia y en el Cantón Pastaza nosotros estamos un poco preocupados en lo que es la accidentabilidad aquí en la provincia ya que estamos nosotros según las estadísticas que lleva la DNT en el puesto número 7 de accidentabilidad a nivel país por lo cual nosotros hemos realizado los operativos lo cual en la semana del 12 al 18 de septiembre hemos tenido un total de 18 operativos un total de 387 vehículos revisados motos revisadas 39 contravenciones entregadas por diversas causas 30 4 detenidos por estado de embriaguez 10 vehículos retenidos 2 motocicletas retenidas a esto nosotros le sumamos los operativos que estamos realizando durante la semana en diferentes horarios lo que es el control a vehículos de transporte informal estamos realizando el control a vehículos intraprovinciales en el cual nosotros estamos verificando que se dé cumplimiento de igual forma a la resolución emitida por el señor alcalde de igual manera estamos en el control de Mera realizando todo lo que es el flujo vehicular de transporte pesado que se direccione a través del desvío ya que hay una alerta emitida por el municipio de Mera en cuando pueden ingresar estos vehículos de transporte pesado dentro de la ciudad por lo cual nosotros hemos realizado los operativos en diferentes horarios para desviar el transporte de igual manera se ha realizado lo que es la revisión de vehículos que estés en el día tanto licencia como la revisión vehicular y la matrícula lo cual nosotros nos da un análisis de que si el vehículo pasó la revisión actual está en buen estado pese a que nosotros hemos realizado de igual forma esta semana hemos tenido un vehículo detenido por llantas lisas es de un transporte público un taxi que vino de Palora en mal estado las llantas eso es lo que se ha venido realizando durante esta semana de igual manera el viernes y sábado se realizó los operativos de control del estado de embriaguez conjuntamente con ENT en lo cual tuvimos un resultado de cuatro personas detenidas y cuatro vehículos detenidos pero no sé si nos podría explicar un poquito el caso de el caso de Shell con funcionarios de Caín como no es policía será en el video que el señor policial luego de haberle dicho que se retiene de lugar por varias ocasiones de boquetear al señor Rodrigo Caín claro en cuanto a esa información debo manifestarles que estamos a la espera de que se realicen las gestiones pertinentes tanto estamos recibiendo los informes del parte policial por la operación realizada por el trabajo realizado como también entendemos que existe o va a existir alguna situación legal por parte de las personas que se crean en su derecho y que se sientan en este caso agraviadas por alguna situación del proceder policial en nuestro caso lo que garantizamos nosotros es la pertinencia de las actividades investigativas y también la transparencia de las mismas y a la misma manera que damos el respaldo también a los compañeros policiales que realizan su trabajo también estaremos en la condición de que se efectúen los trámites legales pertinentes en caso de que alguno de nuestros compañeros igual se desvíe del trámite normal ¿Pasa por el problema en cuanto a alivar en la vía pública al coronel? De hecho es un asunto que ustedes ya conocen públicamente que es lastimosamente una actividad que es muy repetitiva no solo aquí en la ciudad sino también en otras ciudades de la provincia que es el hecho de elivar en la vía pública entonces lastimosamente la gente también no hace conciencia de que esto también puede llevar a otras consecuencias en este caso bueno fue un altercado aparentemente con miembros de la institución pero también hay otras consecuencias en este caso desastrosas como ya somos testigos aquí en la ciudad y provincia hemos tenido ya varios accidentes de tránsito numerosos accidentes estamos como dijo el compañero de tránsito en la posición número siete en accidentabilidad a nivel nacional tomando en cuenta la cantidad de vehículos que tenemos aquí en la provincia es alarmante saber que estamos en esa posición a nivel del país entonces pide también a la ciudadanía que haga más conciencia en cuanto a esta situación ya que es ponerse en riesgo no solo de una situación legal sino también en riesgo la integridad suya de sus bienes también y poner en peligro a vidas de personas en este caso que a veces son inocentes y no tienen nada que ver con esta situación Coronel ¿cómo tratar de evitar que se sigan reiterando casos de rebeldía ciudadana? En Palora es un caso patético la policía actuó y un sector indígena atacó las instalaciones de la UPC acá en Shell la policía actúa y la gente como que no le hace caso y actúa de una manera al contrario al procedimiento policial Efectivamente es importante que se aclaren esas situaciones ya que son casos netamente de actitudes de incivilidad situaciones que que son motivadas en el caso siendo específicos en Palora fue por una atracción policial por una boleta de apremio por un asunto de violencia entre familiar en el caso de la Shell específicamente fue por un asunto de personas que se encontraban bafaitos de bebidas alcohólicas en la vía pública entonces esas situaciones hacen que también las personas actúen fuera de sus sentidos cabales en este caso y que se buscan este tipo de altercados que como les digo la institución como policía nacional no va a buscar enfrentarse a la gente ni si no por el contrario tratar de que la gente cumpla con la normativa que se retire de sus domicilios que no infrinja o no realiza actividades que estén a margen de la ley para evitar casualmente justo estas consecuencias lamentables que al final afectan mucho al convivir ciudadano eso es lo que buscamos como institución no buscamos confrontar sino más bien que la gente haga conciencia y que cumpla con los aspectos legales para tener una mejor convivencia está mal también que los miembros de la policía o el miembros de la policía actúan de esa forma afectándole que no está dentro del uso progresivo de la fuerza pero también está mal que los ciudadanos no se hayan detenido del lugar el problema de Reyes aquí es el tema del lugar que abastece de la bebida es decir estaba abierta no sé si se puede coordinar y aparte había pocos elementos policiales estaban cuatro personas para dos policías imposible que les puedan ayudar si todos esos elementos se están considerando para tomar algunas resoluciones con respecto nuevas disposiciones de carácter policial para el feto pero también es importante lo que usted manifiesta es importante también que se hagan presentes ahí las autoridades que tienen la potestad y la responsabilidad la competencia del control de este tipo de establecimientos en sus horarios de funcionamiento también como su condición legal a través de los respectivos permisos que deben tener Coronel en relación al tema de la vía arafundo ¿qué más nos puede precisar por favor? como se les manifestó anteriormente existe la prevención de una persona del causante aparentemente de estas lesiones de ciudadanos Darwin N de 22 años y por versiones del hermano del agredido del señor Galo T indica que habían procedido a estar en una aparente riña pública una aparente riña dependería ya de las investigaciones que se den del caso y de la situación legal en la que se pongan tanto las víctimas como el victimario para poder esclarecer realmente el tipo de delito o el tipo de actividad que estaba realizándose y esperar que estas consecuencias no sean lamentables para aquí para la convivencia de aquí en la ciudad y provincia ¿el delito ingresaría como un intento de asesinato? no sabemos el tipo de penal del delito hasta no tener las versiones completas del caso y también las tomas de evidencias y más testigos que puedan haber existido en el sector tomando en cuenta que a veces los tipos penales derivan en otro resultado o en otra consecuencia como producto de lo que de vengan en las siguientes horas y días entonces aparentemente esto habría empezado entiendo yo con personas libando tal vez luego se produció un altercado un desacuerdo una riña y al final no sabemos en qué termine entonces estamos a la expectativa de cómo se se vaya decantando este caso para establecer algún tipo penal del caso de que exista se puede tener ya información en torno al cambio de ministros directrices a nivel nacional se habla de una profunda crisis en la policía nacional cuál es la lectura que tiene usted en torno ya a esta coyuntura porque obviamente sigue siendo la policía nacional pero obviamente en condiciones de territorio totalmente diferente coronel sí gracias por la pregunta es un asunto como manifesté fuera de cámaras hace un momento que es digno de un profundo debate de una profunda reflexión no tanto como institución policial sino también tomando en cuenta el asunto que encierra engloba esta situación es un aspecto que se viene dando como producto de un actuar de un individuo en la policía nacional de una actitud de una persona particular en este caso miembro de la institución que ha venido desencadenando una serie de situaciones como en este caso de críticas y de cambios en este caso ya estructurales en la policía nacional nosotros como miembros de la institución lo que estamos es esperando que se aclaren las situaciones que se pueda esclarecer este hecho pero que la ciudadanía esté consciente de que nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo que simplemente no minimizo las consecuencias de lo que pasó pero son actitudes individuales de una persona realmente y no creo que sea prudente y correcto que se generalice porque esto genera también desconfianza y genera desacuerdos para instituciones que son en el estado garantes de la democracia y del orden entonces tomen en cuenta también dentro del diálogo social ustedes como miembros de los medios de comunicación también abran la mente y traten también de a la gente hacerle que entre en conciencia de que aquí hay intereses creados y que hay gente que busca justo estas condiciones como para implementar otro tipo de actividades que son realmente desastrosas para la sociedad y la comunidad ¿hay inestabilidad? ¿afecta de alguna manera al desempeño del policía en territorio? es decir el cambio de jerárquico superior el anuncio de 10 días para que se cambie al comandante general de la policía o sea nosotros como somos un ente jerarquizado obviamente tenemos que cumplir con disposiciones y estamos nosotros enmarcados dentro del ámbito constitucional y de la ley que nos rige a todos los servidores policiales inclusive nosotros hemos sido ya obedientes del mandato del 100% de la república y hemos presentado nuestro cargo de disponibilidad todos los señores generales y coroneles de la república entonces nosotros lo que estamos es buscando que aquí se logre primeramente transparentar la actitud la actividad de una persona de la policía nacional no son todos como les digo con toda la seriedad y la certeza del caso pero si también sean conscientes de que estos cambios también a veces generan deficiencias y debilidades en instituciones que han sido siempre garantes del ordenamiento de aquí del convivio ciudadano y eso también a veces afecta a futuro a la convivencia en sí del país de la comunidad entonces seamos muy conscientes de las cosas que decimos y hacemos y esperemos con fe con paciencia a que las cosas se diluciden y se transparenten se haga justicia donde deba hacerse y no caigamos en una actitud de cacería de brujas de instituciones que van a degenerar después en condiciones lamentables como digo yo a futuro para todos nosotros como ecuatorianos ¿ha habido alguna disposición en el tema de las escuelas de cadenas que hay aquí? ¿ha habido algún cambio? las políticas que están implementadas son igualmente no solo a raíz de este evento que pasó sino a raíz también de los eventos que ocurrieron en junio que se refuerza las seguridades de los destacamentos de unidades policiales que se mejoren los sistemas de control igual para el ingreso y salida de personas en este caso nosotros estamos igualmente monitoreando a través de las cámaras que tenemos instaladas al interior de las unidades policiales permanentemente acabamos de tener una reunión con personas también de una empresa que tiene aquí instaladas cámaras de vigilancia aquí al interior del comando de policía estamos implementando medidas de control también en cuanto a la prohibición obviamente recalcando de ingesta de bebidas alcohólicas y de ingreso de personas ajenas a la institución a las unidades policiales son cosas que se vienen dando como aumenta en el tiempo pero es bueno también recalcar y reforzar y especialmente cuando ocurren este tipo de acontecimientos que como les digo es individual pero también afectan a toda la institución y en este caso nosotros tampoco queremos ser en este caso promover una actitud de estas ilegales o inmorales aquí en la ciudad y provincia de Pasas así que estamos buscando la manera de controlar de mejor forma y de también establecer mayores medidas de control al interior de las unidades policiales Una última cosa a corresponder en el barrio de México la ciudadanía está pidiendo que se active ese UPC si es necesario que ellos puedan ayudar en algo no sé por qué la demora en implementar el UPC del barrio de México ya que todo un robo gracias por su pregunta en efecto de ese tema ya hemos tratado hace ya tiempo atrás el aspecto del barrio de México tiene un un elemento que es especial en este caso considerar nosotros tratamos de incluir las estaciones de esa UPC en la cobertura que hace la empresa que tiene asegurada la Policía Nacional al momento de hacer las gestiones se pudo determinar que la UPC México no estaba entregada a la Policía Nacional sino que forma parte en conjunto de todo el área del Complejo México como son las canchas deportivas el espacio cubierto y esas otras instalaciones más el área que funcionaba como UPC en este caso eso correspondería o depende ya de la municipalidad de aquí del Cantón Pastaza se ha hecho algunos ya acercamientos con el municipio están ellos verificando la base legal y están también trabajando entiendo yo en buscar la manera de ellos hacerse cargo de esos arreglos y adecuaciones pero tómense en cuenta que también tienen ellos una complicación porque ese lugar no es desmembrado es un conjunto de instalaciones que tienen ahí y ellos también deben en la parte legal aclarar esa situación y poner las cosas de la manera que permitan que se pueda adecuar readecuar y podamos nosotros también volver a utilizar esa área como un sector estratégico para la actividad policial en la ciudad y la provincia y otra cosa que también deben saber ustedes es que el personal y los medios logísticos de la UPC México están laborando siguen laborando pero se encuentran laborando en las instalaciones de cuartel centro ahí se encuentran los compañeros policías y desde ahí salen a cumplir con su gestión policial lastimosamente no están en territorio por los daños que ocurrieron en esa UPC pero están igual dando su contingente desde el cuartel centro